Por más que el médico le haya dicho, te vas a morir, porque los médicos son tremendos, allá en Tumbes hace como 15 días estuvimos por ahí visitando la obra de Dios, o un poco más, y llegó una ecuatoriana, ya, desahuciada de la ciencia médica, tenía cáncer al estómago, muy doliente, ¿sabe qué le había dicho el doctor? Ya no gastes más tu plata, le había dicho, en noviembre te mueres, ya no gastes más tu plata, en noviembre te vas a morir, aleluya, así le había dicho el médico, a su nombre, qué lindo médico, sí o no, así, así, crudamente, el médico le dijo, ¿sabe qué tienes cáncer? Ya no gastes tu plata, máximo, máximo, en noviembre te mueres, así le habían dicho a la mujer, y llegó a la campaña primera vez, el dolor de estómago y el bulto que tenía desapareció, si desapareció el bulto, el dolor, el cáncer desapareció, y el diablo comió crudo, se da cuenta, el médico te puede decir muchas cosas, si te desahució el médico, tranquilo, no tomes decisiones equivocadas, no digas me voy a suicidar, no digas me voy a matar, nada, sométete a Dios, resistelo al diablo, y va a huir el enemigo, amén, sométete a Dios, te desahució el médico, gloria al Señor, sométete a Dios, ven a la iglesia pentecostal a cosecha, ven, la entrada es libre, hay oraciones gratuitas, ven, cualquier día, todos los días hay cultos aquí en Pariamarca Baja, siete de la mañana y una de la tarde, la entrada no te cuesta, las oraciones tampoco, vas a recibir oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, y si tienes fe, Dios te va a sanar, no importa lo que haya dicho el médico, amén.